¿Jugamos? Tu misión es encontrar la diferencia. Ojos muy abiertos y orejas bien alerta. ¡Eso es! ¡La oreja! ¡Ya viene! ¡B.J. Musk, héroes en pijama! ¿Jugamos? ¿Puedes encontrar la diferencia? Este es un excelente caso para Mira, la detective del reino. Oye, ¿dónde está Chico? ¡Eso es! ¡Ellos están llegando! ¡Gracias!